Desde su participación en el reality show Juego de Voces, Lucerito Mijares empezó a ser relacionada en un shipeo con Eduardo Capetillo Jr. Al principio, Lucerito no reclamó el hecho de que la prensa y sus fans en redes sociales la relacionaran con el hijo de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo. Incluso, en medio del shipeo, hicieron una colaboración con la canción Vas a decir que sí, con el cual les fue muy bien, pues la mayoría del público les gustaba ver a los artistas juntos, por lo que no dejaban de pedirles que sean novios. Y aunque Eduardo Gaitán no se ha pronunciado si se molesta al ser cuestionado por el supuesto romance con la hija de Lucero y Mijares, lo único que ha hecho en los últimos días es revelar que le gustan las mujeres mayores. Con este detalle, muchos fanáticos de la luce comentaron que se dieron por vencidos de un próximo noviazgo entre los jóvenes. Y ahora fue Lucerito Mijares, quien en un live junto con su mamá reveló que le molesta que le pregunten si es novia de Lalo. ¿Es verdad que tu novio es Lalo Capetillo? Preguntó una usuaria, a lo que Lucero, media molesta, respondió. ¿Cómo va a ser mi novio, chicos? ¿Y si fuera mi novio? Dijo la joven, sin terminar la frase, ¿si fuera mi novio qué? Con una decepción y medio triste, Lucerito dijo. No es mi novio, somos muy grandes amigos. Aclaró una vez más Lucero, pero esta vez molesta porque la prensa y los fans en las redes le preguntan si es novia de Lalo Gaitán. ¿Y ya me harté que estén diciendo eso? Dijo la cantante mientras su madre solo se estaba riéndose y para calmarla empezó a cantar la canción, vas a decir que sí.